Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo de feliz, como siempre, porque hoy vengo a hacer un vídeo espectacular en el cual voy a mostrar todas y cada una de las equipaciones que ya se han presentado para la Europa League de la temporada 23-24. Justo ayer domingo, vale, justo ayer a las 11 de la noche, publiqué un vídeo de 50 minutos mostrando todo lo que ya se había presentado para la UEFA Champions League. Fue un vídeo espectacular, que tardé mucho en grabar y también mucho en editar, pero que mereció muchísimo la pena. Y hoy, para comenzar esta semana que va a ser espectacular, quiero hacer un vídeo también muy bonito en el cual voy a enseñaros en este caso todo lo que ya se ha presentado para la Europa League y también para la próxima campaña. Ya habéis ido el sorteo, ya se conocen los grupos y bueno, ya cada equipo ha presentado equipación, equipaciones y las voy a enseñar en este auténtico videazo. Vamos al grano, vamos a lo mejor y comenzamos por este equipo que es el ICA de Atenas, vale. Este equipo está con la marca americana Nike y durante la próxima Europa League van a estar y van a estar jugando con esta equipación local que sinceramente es una porquería. Ya sabéis que la marca Nike quiere mucho al Atlético, se supone que le quieren mucho al Aleti, también al Barça, al PSG, al Chelsea, pero a este equipo griego se nota que no le quieren en absoluto y le han hecho un equipación local que es un auténtico tostón. En ella hay amarillo y negro, el cuello está en negro, en las mangas hay negro y en el logotipo de la marca Nike hay negro. En el lugar superior vemos un escudo de Grecia, o sea, está presente tal cual el escudo de la selección griega y luego el sponsor. La equipación es un aburrimiento y bueno, en ella únicamente hay, como bien veis, amarillo y negro. El diseño es el actual de la marca americana y por ello en esta zona hay una raya que parte la equipación en dos. A mí esta raya, ya he dicho muchas veces que me parece una porquería y esta equipación para nada está currada. Si la primera no tiene curro, la segunda tampoco, porque la segunda es esta y parece, tío, una equipación de entrenamiento. Te lo juro que es una equipación de entreno, o sea, el Aleti entrena así pero obviamente con otros colores, con esta equipación que en este caso es negra y que luego en el logotipo tiene un color naranja. A mí, tío, me fastidia muchísimo porque este escudo de este equipo tiene un color naranja, un color negro y también un color blanco. O sea, en la primera equipación, como bien veis, han puesto amarillo, y negro. Pero es que en el escudo hay un tono de color amarillo que es casi naranja y que en este caso no corresponde con el color de esta equipación. O sea, tú imagínate que el Aleti, o sea, no, que el Getafe juega con una equipación local que sea azul celeste. O sea, el Getafe tiene un escudo que es azul al completo, azul oscuro. Pues la equipación, como la tienen que hacer, es utilizando el color azul oscuro, el color del escudo. Pero en este caso, el Aka de Atenas tiene una equipación amarilla cuando el color principal de este equipo es un color amarillo anaranjado. Esto es una porquería, un tostón y lo segundo igual. Una equipación que parece de entreno. Y la tercera, pues bueno, la tercera creo que al menos está un poquito más currada que la primera y que la segunda. En ella hay naranja y también negro. El logotipo está en negro y luego creo que en la zona superior hay un gráfico. El gráfico no sé lo que representa. A lo mejor tiene que ver con este detalle que vemos en el escudo, que está en negro y que parece un ave. No sé lo que es, pero bueno, creo que se plasma en esta equipación. Y aunque la tercera también es un tostón, al menos tiene un gráfico y sin duda alguna es la más currada de las tres. Mucho más currada que esta y que esta. Pasamos ahora al mejor equipo, bueno, a uno de los mejores equipos de Holanda y vamos ahora a un equipo que está con la marca de ella. Así que en este caso viste de rojo y de blanco. Este es el Ajax y el Ajax durante la próxima temporada tendrá esta equipación local. A mí esta equipación me gusta mucho porque aunque parezca normal, como siempre, no lo es. Es histórica, ya que en ella este color rojo no llega hasta arriba. Siempre el Ajax tiene una parte roja en su equipación, pero siempre el rojo llega hasta arriba. En este caso el rojo se queda aquí porque luego en la zona superior hay blanco. A mí esto me gusta mucho. El logotipo es el nuevo, está en la zona central al igual que el escudo y en la equipación únicamente hay rojo y blanco. Ni dorado, ni plateado, ni nada. Solamente rojo y blanco. El cuello con rojo y con blanco, las tres rayas en rojo, las mangas en blanco y en el final hay rojo, blanco y rojo. A mí esta me gusta mucho y la segunda, tío, es rarísima porque en ella hay un color blanco que parece incluso carne y lo más curioso de todo es que hay un gráfico de verde y de rojo. O sea, la equipación es blanca carne, luego hay negro en los detalles y después hay un gráfico de verde y de rojo, tío. Qué auténtica pasada. Me gusta muchísimo esta equipación y la tercera también mola mazo porque en ella, mirad qué gráfico han puesto. En esa equipación se junta el negro con el blanco y también sobre todo con el color plata, con el color plateado. Y claro, siempre que se junta el negro con el plateado, la equipación queda de locos. En este caso es una equipación de 10. La tercera del Ajax, la primera y la segunda. Siguiente equipo. Vamos ahora, chavales, al Aris Limasol. Este equipo está con la marca Divas y creo que viene de tener unas equipaciones hechas por la marca Jaco. Hace nada están con la marca Jaco y por ello, de forma muy precipitada, han presentado únicamente esta primera equipación. Aún no conocemos la segunda ni la tercera, ¿vale? Solo conocemos esta, que parece una equipación del Betis o incluso de Atlético Nacional. En ella, por ello, hay verde y blanco y bueno, el logotipo de la marca Díaz es el nuevo y está en un color verde más oscuro que el color verde de esta equipación. O sea, hay un color verde en las líneas y luego un color verde oscuro en el logotipo de la marca Adidas. La equipación sea no es, pero es muy simple. Esta del Aris Limasol y luego, chavales, esta es la primera equipación de la Atalanta para la próxima campaña. Este equipo italiano continúa con su marca habitual, continúa con la marca Homa y durante la próxima campaña tendrán esta equipación que ya he dicho que no me gusta, ¿vale? Esta equipación la compartí en un vídeo de la liga italiana y dije que me parecía muy rara, tío, porque en ella hay un cuello tipo polo que está en azul y en negro, pero luego el tono de color azul y el tono de color negro que están presentes en esta equipación son mucho más claros que los del cuello y también que los de las mangas. O sea, en el cuello y en las mangas hay azul y negro, pero estos colores son mucho más oscuros que los que luego están presentes en las líneas verticales de esta equipación. Parece que hay un gráfico en ellas y, bueno, el escudo en la zona central, el logotipo de Homa en blanco en la zona derecha y luego han puesto el sponsor, tío, en la zona superior izquierda. O sea, lo de poner el sponsor aquí, obviamente, me parece súper, súper raro. La equipación tiene un cuello estilo polo que a mí me gusta, pero lo que no me gusta para nada es ver un color azul y un color negro aquí mucho más claros en comparación con estos y con estos, ¿vale? Porque aquí hay un color azul y negro mucho más oscuro que el aquí. La equipación tampoco es muy fea y luego la segunda es esta. A mí esta segunda equipación, tío, me sorprende porque tiene un gráfico que a lo mejor tiene que ver con este escudo. O sea, mirad el escudo de este equipo. En este escudo hay como una cara y luego esta cara tiene un pelo. Pues en la equipación hay un gráfico de ondas que son similares al pelo del escudo del Atalanta. O sea, mirad el escudo y ahora mirad este gráfico de la equipación. O sea, parece que tiene que ver con el escudo. El cuello es súper raro, tiene un lugar en blanco y luego unas líneas en azul. También está obviamente en negro y lo más importante es el gráfico y que hay rayas horizontales en azul y en negro. Una manga está con el final en azul y la otra con el final en negro. Y también la parte lateral de la manga izquierda está en negro cuando la parte lateral de la manga derecha está en azul. Bastante curiosa y pasamos ahora, chavales, al glorioso e invencible Vaca Topola. O sea, este equipo yo obviamente no lo conocía y tampoco conozco para nada la marca que les patrocina porque mirad qué equipación tendrán y mirad el logotipo de la marca porque yo no logro averiguar qué marca es la que ha hecho esta equipación. Bueno, esta equipación a mí me encanta. ¿Por qué? Porque en ella han puesto un gráfico muy curioso y luego los detalles, el escudo, el sponsor y el logotipo de la marca están en un color dorado. O sea, mirad cómo queda el dorado en esta equipación. Esta es la local, a mí me encanta, me fascina y la segunda es esta. Ahora, el azul es el color secundario y el dorado sigue estando en el escudo, en el sponsor y también en otros detalles. En este caso hay un gráfico diferente y es un gráfico en grisáceo que está sobre el color blanco. A mí esa equipación me gusta mucho y esta también. El equipo es desconocido pero las seis equipaciones están de diez. Pasamos ahora al Leverkusen, ¿vale? Porque este equipo alemán tendrá durante la próxima Europa League esta primera equipación. Menos mal, Aleti, menos mal que el Leverkusen va a Europa League. Menos mal. Este equipo ya sabéis que está ahora con Castore y que durante la próxima campaña tendrán esta primera equipación. Es, como siempre, negra y roja y, bueno, en este caso el logotipo de la marca Castore está en color rojo, el escudo está en estilo monocromático en color rojo y luego lo más importante es que hay un cuello con grisáceo, unas mangas que terminan en grisáceo y una cruz en la equipación que está en rojo, ¿vale? Hay una cruz así en rojo y a mí esta equipación me gusta mucho. Esta es la local y la segunda es esta. También una equipación alucinante. Ahora, el negro y el rojo son los secundarios y el color principal es el blanco. El cuello con negro y con rojo, las mangas con negro y con rojo. El escudo otro, otra vez, en estilo monocromático, no cuenta con los tonos de color originales y lo que más destaco en ella, tío, es que hay una franja que aparece en la zona cercana al escudo y que va del escudo hacia abajo. Está en negro y en rojo, negro y rojo, negro y rojo, de aquí hasta aquí, aunque en la zona de sponsor desaparece para que el sponsor se plasme bien, ¿vale? Dejan un hueco en blanco, pero después continúa esta franja que tiene negro y rojo. Me gusta mucho esta, pero sinceramente y claramente la mejor es esta tercera equipación. ¿Por qué? Porque para mí el mejor color del mundo es el azul y esta equipación tiene azul y me encanta. El cuello con negro y con blanco, las mangas igual, otra vez el escudo en estilo monocromático y mirad, chavales, qué gráfico han puesto en esta equipación. Parece un glaciar, o sea, parece un hielo, parece un trozo de hielo, porque en ella hay azul y luego hay grietas que están en un color azul mucho más claro que el principal y estas grietas pues hacen que yo crea que esta equipación esté inspirada en un hielo. Me gusta muchísimo. Siguiente equipo, vamos ahora al Betis, ¿vale? Porque el Betis va a jugar Europa League y la hará con esta equipación que ya he dicho que no me gusta. A mí esta equipación no me gusta. Es cierto que me encanta ver un gráfico en estas líneas verticales, pero lo que no me gusta es que el blanco, en este caso, supere al verde, porque en esta equipación hay mucho más blanco que verde. Las mangas al completo de blanco y luego la espalda también tendrá mucho color blanco. Y de hecho, los shorts irán en blanco, o sea, mucho blanco en esta equipación. Me encantan las líneas y me encanta ver que en ellas hay un gráfico, pero lo que odio es que hay una línea aquí, otra aquí, otra aquí y luego hay otra aquí que cuando sube y se junta con la manga desaparece. O sea, mirad qué mal queda este acabado de la manga. O sea, está la línea aquí y sube y justo coincide con la manga. Entonces continúa arriba, pero solamente un poquito. Hay un poquito de esta línea que aquí está al completo y este acabado me parece nefasto. No me gusta esta y bueno, la segunda es inspirada en el pasado y por ello es así, ¿vale? Porque el Betis hace tiempo tuvo una equipación similar a esta y ahora ha vuelto tal cual. O sea, es una equipación idéntica a la que el Betis utilizó hace años también gracias a la marca Hummel. En ella hay un estilo polo con verde y con blanco y luego un gráfico de picos en verde oscuro y en verde claro. La equipación está, insisto, inspirada en el pasado, pero aún así me encanta. Esta es la segunda y la tercera es la típica que la marca Hummel está haciendo durante la próxima campaña porque Hummel durante la próxima temporada está haciendo muchas equipaciones con el diseño que utilizó Dinamarca hace tiempo. Es el mismo diseño, pero ahora plasmado en una equipación del Betis. La zona izquierda en un color negro más oscuro, la zona derecha en un color negro más claro y luego el cuello con verde y con negro. La equipación aburrida, la verdad. Insisto, inspirada en Dinamarca. Luego el Brighton ha presentado hace muy poquito esta equipación que se supone que va a ser la local en la UEFA Europa League. La local es esta, ¿vale? Es una equipación azul y blanca que tiene también un azul oscuro en las mangas y que luego en la zona de sponsor únicamente tiene color blanco. Pero hace poquito han presentado esta que se supone que en la Europa League va a ser la equipación local y a mí esta equipación me gusta mucho, pero claro, no parece una primera equipación del Brighton porque en ella no hay rayas verticales azules y blancas. Pero hay blanco y también azul, pero en este caso el azul es un color azul bastante verdoso. Este color está en la zona inferior donde hay un gráfico de un monumento de Brighton y luego este color también está en el escudo. O sea, el escudo está en blanco y en negro con el borde en este color verdoso. Y a mí la equipación me gusta, pero no puede ser equipación local. O sea, el Aleti, por ejemplo, imagínate que presenta una equipación local que es, yo qué sé, azul. No puede ser esto. O sea, si el Brighton siempre tiene una equipación local azul y blanca con rayas verticales, lo normal es que el Europa League también jueguen así. Y esta equipación, si la presentan, que sea secundaria, que no sea principal. Pero bueno, esta es la primera del Europa League, una equipación bastante curiosa. Esta es la primera equipación normal que a lo mejor también se utiliza en esta competición. Y luego la segunda es esta y la tercera es esta. La tercera es un tostón, es naranja oscura y naranja clarita, con negro en el cuello y en las mangas. Y luego la segunda tiene dos líneas verticales, una en el escudo y otra en el logotipo de la marca americana. Están en verde y el borde está en blanco. Es curiosa, pero a mí no me gusta nada que la zona superior esté únicamente en negro. Pero ya sabéis que la marca Nike, esta campaña y también la anterior, se ha caracterizado por tener un diseño que es así, que tiene la zona superior únicamente en un color. Esto no me gusta y bueno, esta equipación, insisto, es muy curiosa. Del Brighton, de Inglaterra, vamos chavales, ahora a Alemania, ¿vale? Porque el Friburgo también está, al igual que el Brighton, con la marca Nike y durante la próxima campaña tendrán este equipaje local que es bastante rara. Yo no entiendo por qué este equipo tiene un escudo blanco y negro y luego su primera equipación es roja y blanca. O sea, el escudo está mitad en negro y mitad en blanco y la primera equipación es roja y blanca. La zona superior únicamente en un color, únicamente en rojo y luego han puesto un gráfico bastante curioso en rojo y en blanco. Ese gráfico está en la primera equipación y también está presente en la segunda equipación que ahora es negra y grisácea. La zona superior en negro y ahora el gráfico con negro y con gris. A mí esto no me gusta y bueno, la tercera equipación es muy simple, pero chavales mirad en la zona derecha, porque en la zona derecha hay algo de detalles y parece que están presentes escudos de este equipo. Sinceramente no sé lo que es exactamente, pero sé que en esta zona derecha inferior hay detalles bastante curiosos. Hay como un ave que está presente en el escudo de este equipo y luego hay más siluetas, ¿vale? Entonces la equipación es muy simple, pero al tener esto obviamente me gusta mucho más. La tercera del Friburgo y ahora pasamos al Haken, un equipo que está patrocinado por la marca Puma y que parece que viste igual que Peñalol, porque viste de amarillo y también de negro. En esta equipación hay muchos sponsors, cosa que no me gusta, y hay rayas verticales en amarillo y en negro. En la zona del sponsor se dejan de utilizar, ¿vale? Dejan hueco para plasmar el sponsor y bueno, destaco que tienen un acabado bastante raro. O sea, el acabado de estas líneas es un acabado en pico. Terminan así y a mí esto me gusta, aunque la equipación es muy fea por los sponsors. Esta es la local del Haken y la segunda es esta. Ahora el amarillo presente en rayas verticales y el color blanco es el principal. El cuello en negro, las mangas en negro, el logotipo en negro y lo más importante es ver rayas verticales en amarillo. Súper finas, la verdad. Esta segunda de Haken y luego vamos al Lask. Lask Linz. Este equipo tiene un equipaje local que es horrible. O sea, esta equipación es una porquería. En ella hay una parte en blanco y luego en la parte derecha hay rayas verticales en negro que se dejan de poner para plasmar el sponsor y que van de arriba abajo. Aunque, insisto, en el sponsor hay un hueco en blanco. Esto no me gusta nada y no me gusta nada ver que las mangas están en amarillo. O sea, es súper cutre. Esta es la primera y la segunda es igual que la primera, pero ahora con negro principalmente y con blanco secundariamente. O sea, el negro está en la zona izquierda y luego en la zona derecha ahora hay rayas verticales en blanco, tres en blanco. Y en las mangas ahora no hay amarillo sino que hay negro. A mí esa equipación me gusta más que la primera y luego la tercera es esta. Igual que la primera, igual que la segunda, pero ahora con rosa y con negro. O sea, el rosa me gusta mucho, el negro igual, pero esta equipación con tanto sponsor es horrible. O sea, horrible. Ahora pasamos al Liverpool, ¿vale? Porque el Liverpool, aunque parezca mentira, va a jugar en la UEFA Europa League. Y como el Liverpool no gane esta competición, es para matarlos. O sea, tienen una plantilla buenísima y yo no entiendo cómo el Liverpool está en la UEFA Europa League. Pero bueno, durante esta competición van a jugar con esta primera equipación que a mí no me gusta nada. Es cierto que fea no es, pero es una equipación bastante aburrida y bastante parecida a la del año pasado. El año pasado el Liverpool utilizó esta equipación y ahora a esta la han puesto blanco en el cuello, blanco en las mangas y queda así. Es la misma que la del año pasado. Esta es la local y luego la segunda es una equipación en la que hay verde, blanco y negro y que ya hizo la marca Adidas y también la marca New Balance. Esta equipación es nueva, pero ya la vimos hace tiempo gracias a Adidas y también gracias a la marca New Balance. Esto ya está visto porque ya está visto y bueno, hace poquito ha lanzado esta tercera equipación que tiene morado oscuro, morado clarito, mucho negro y también blanco. En ella hay un gráfico de morado oscuro y de morado clarito. Hay negro aquí, también aquí, en las mangas también hay negro y luego hay mucho negro en los costados, aunque en esta imagen tampoco se aprecia este color negro que, insisto, está por aquí. A mí la equipación me gusta, aunque tampoco es una locura, pero obviamente comparada con esta y comparada con esta es mucho más novedosa porque esta y esta son similares a cosas que ya hemos visto en Liverpool gracias a otras marcas. De Liverpool vamos ahora al glorioso e invencible Maccabi Haifa. Este equipo tendrá durante la próxima Europa League esta equipación local en la cual no hay nada. O sea, en esa equipación no hay nada, únicamente verde y blanco. Hay un gráfico en verde oscuro y en verde claro y luego blanco en los detalles. Esta es la primera, un tostón, la segunda es blanca y negra, un tostón y la tercera es esta que parece de arquero y que es negra y blanca. O sea, un aburrimiento, un aburrimiento y también un aburrimiento. Ahora pasamos a Francia, ¿vale? Porque en Francia va a estar el Marsella y el Marsella va a jugar esta Goz Europa League con esta nueva primera equipación. A mí esto te lo juro que me encanta porque en ella hay color blanco como siempre, también hay color azul y en este caso han puesto un gráfico en grisáceo y también detalles en color dorado. En este equipo vemos siempre un escudo que tiene celeste y también dorado. Pues ahora en el logotipo de la marca Puma han puesto color dorado. A mí esto me gusta mucho. El cuello tiene presente el azul y el blanco. En las mangas hay azul y blanco y luego en la equipación hay blanco pero hay un gráfico en grisáceo que no sé lo que representa pero que a mí me encanta. Esta es la local y luego la segunda es esta. Es una equipación bastante, bastante rara. En ella hay un azul muy oscuro y luego hay líneas que van de un lado a otro sin sentido alguno. O sea, hay líneas muy finas en blanco que van por aquí, por aquí, por aquí y que recorren al completo esta equipación. En las mangas únicamente hay azul y luego la tercera equipación ha salido hace muy poquito y es la que ya estoy viendo en pantalla. Esta equipación es una auténtica locura. Es cierto que a mí me recuerda mucho a esta que la Juve utilizó hace algunas campañas porque la Juve hace tiempo utilizó esto hecho por Adidas que también al igual que esto era naranja y negro pero esta está chulísima. El escudo ahora tiene color blanco aunque también mantiene el color dorado y luego hay como un gráfico de fuego en esta equipación. Hay gráfico plasmado por aquí, por aquí y por aquí y está en naranjo oscuro, en naranja claro e incluso en negro. Parece fuego y a mí esta equipación me alucina. El Marsella tendrá esto, esto y esto y ahora ha llegado el momento después de ver esta locura de pasar al molde porque el molde es un equipo que tendrá esta equipación para la próxima campaña pero que para la UEFA Europa League ha presentado esta que es especial. En ella hay mucho azul y rayas verticales muy finas en blanco. Blanco también en el cuello, en las tres rayas y en los costados. A mí esto me gusta mucho. Lo segundo es esto. Ahora en ella el blanco es el principal y el azul es el secundario. Bastante simple y la que me encanta tío es esta tercera equipación. En ella hay un color dorado y hay un gráfico en dorado oscuro y también en un color dorado algo más clarito. Está presente el gráfico por aquí y luego el azul insisto es el secundario. Esta me encanta y esta local tampoco está nada mal aunque la segunda aburre. Siguiente. Vamos ahora al Olimpiakos. Este equipo es muy conocido en Grecia, también en todo el mundo y bueno es un equipo que viste de rojo y de blanco y que durante la próxima temporada va a tener este equipo hace local que a mí sinceramente me gusta. La local es la mejor de las tres y bueno tiene rojo y blanco. El cuello en rojo, las mangas en rojo y luego hay en ella rayas verticales muy finas en rojo y también en blanco. Y el logotipo de las marcas días es el nuevo y está en rojo con el borde en blanco. Esta es una locura pero macho la segunda es una porquería. La segunda es esta. En ella hay azul y blanco. Mira que a mí el azul me encanta tío pero este gráfico es súper cutre y obviamente con este equipo no tiene nada que ver. De hecho el Burgos que es un equipo español hace poquito ha presentado una equipación que también tiene este gráfico. Así que con este equipo griego el gráfico no tiene nada que ver. Es una porquería esta y luego la tercera es igual que la segunda pero con color gris y también con color naranja. O sea han juntado el gris con el naranja y con el negro. O sea súper cutre esta. Súper cutre esta y claramente la mejor y la única que se salva es esta primera equipación. Siguiente. Vamos ahora al glorioso invencible Panathinaikos porque este equipo también al igual que el Olimpiakos está con Abías y durante la próxima temporada tendrá esta primera equipación. A mí esto no me gusta porque este gráfico con este equipo no tiene nada que ver. Este equipo tío ha fichado hace muy poquito por esta marca y Abías podría haber hecho algo mucho mejor ya que a los Asuna, a Loviedo y a más equipos también les han brindado una equipación con este gráfico. En ella hay verde oscuro, hay blanco, pero este gráfico también está presente en la tercera de los Asuna, en la primera y segunda de Loviedo y en más equipaciones de la marca Abías. Así que este gráfico no me gusta nada porque ya está presente en otros equipos. Esta es la local y la que sí que me encanta chavales es esta segunda equipación. La primera no me gusta por el gráfico pero esta segunda me encanta. En ella ahora el verde es el secundario y el blanco es el principal. Me gusta mucho ver el escudo así, el gotipo cosido en verde, el sponsor en verde, las tres rayas en verde, mucho verde en los costados y también en la parte inferior trasera y luego hay líneas muy finas en verde de arriba a abajo. Es una locura. Esta es la segunda y la tercera es esta. A mí esta también me parece horrible y yo no entiendo por qué han presentado esta equipación. O sea, la primera es esta y la tercera es esta. Son casi iguales. Son también verdes. En este caso el verde es más oscuro pero la equipación es muy similar a esta. O sea, esto y esto horrible. Esto espectacular. Siguiente. Vamos ahora al Carabaj. Este equipo a la Leti se le hizo pasar muy mal, ¿vale? Porque madre mía. O sea, la gente de la Leti sabe por qué digo esto, porque este equipo nos eliminó de la Champions hace algunos años y este equipo durante la próxima UEFA Europa League tendrá esta equipación local en la cual no hay nada. La ha hecho a Bibias y bueno, han puesto negro y blanco. A este equipo tampoco le quiere mucho y aquí se ve claramente que el trabajo era bastante leve porque trabajo casi no hay. Esta es la primera y la segunda es esta. Igual que la primera pero ahora en ella el blanco es el principal y el negro es el secundario. Hay un gráfico que está así hecho en base a Picos y que también está presente en esta tercera equipación. Es igual esta que la segunda y que la primera pero ahora con azul. En la primera hay un diseño que es este prácticamente pero que está en negro. En la segunda lo vemos en blanco y ahora en esta tercera equipación lo vemos en color azul. A mí esta me gusta porque el azul me encanta pero tampoco es una equipación bastante llamativa porque no está para nada currada. Esta es la tercera del Carabaj y luego quiero pasar a este equipo que también está con adidas y que se llama Rakou Cestuchowa ¿Vale? Rakou, Rakou mejor dicho. Ese equipo se llama así y bueno, tendrán esta equipación que es una mierda. El cuyo en azul, las mangas en rojo y este gráfico es el mismo que hemos visto hace un rato en esta equipación del Olimpiakos. O sea, en la misma paleta de diseño. O sea, es el mismo gráfico y esto por ello no me gusta. Esta es la primera de este equipo ¿Vale? La primera equipación de este equipo de la UF Europa League y la segunda es esta. Es mejor la segunda que la primera porque en la primera hay un gráfico innecesario y en esta segunda únicamente hay blanco y rojo. La equipación es muy fea porque es muy fea por los sponsors pero es mejor claramente que la primera equipación. O sea, si esta es fea, imaginaros lo fea que es para mí este equipaje local porque la primera es horrible. Esto, este equipo que se llama Rakou y luego esto del Rangers. Este equipo escocés tiene una marca increíble. La marca Castore es la que patrocina a este equipo y por ello durante la próxima temporada tendrán este equipaje local que a mí me encanta. Se lanzó en mayo y bueno, en ella hay azul oscuro, azul clarito y rayas muy finas en azul oscuro y también en azul clarito. En las mangas también las hay, ¿vale? Terminan las mangas con rayas y luego en el cuello es cierto que hay un poquito de blanco, azul y también un poquito de rojo. Esto me encanta. La segunda equipación es esta. Ahora el blanco manda y hay líneas muy finas en rojo y en azul que van de aquí hasta abajo. También hay rojo, blanco y azul en el cuello y en las mangas. Y luego, chavales, la que quiero destacar es la tercera equipación, ¿vale? Porque la tercera se ha presentado hace muy poquito y resulta que es una equipación súper vendida porque a la gente la ha encantado y a mí también me encanta. Miradla porque es una auténtica pasada. En ella han puesto el escudo en la zona central y lo que más destaco es que el logotipo de la marca Castore no está presente como aquí y como aquí. O sea, mirad cómo está presente aquí el logotipo de esta marca. Ponen el logotipo y también abajo la palabra Castore, pero en esta tercera equipación ponen el escudo de este equipo y luego únicamente ponen Castore. O sea, esta equipación me encanta. Rayas verticales en azul y en naranja, la zona superior en azul y esta equipación te lo juro que está siendo súper vendida. La gente está trabajando con ella y me parece normal porque es una belleza. Ahora pasamos al estado de Rens, ¿vale? Porque este equipo también va a jugar esta competición y la hará con esta primera equipación que a mí me encanta. En ella hay un estilo polo en el cuello que está al completo de color negro y sin duda alguna lo mejor es el gráfico que vemos presente por aquí. El gráfico me encanta, pero lo que no me gusta nada, tío, es verlo únicamente en este lugar. Me encantaría que las mangas también lo hubieran puesto, pero bueno, la equipación aún así está súper chula y es roja oscura, roja clarita, con un gráfico alucinante y con un cuello estilo polo. Esta es la primera, que insisto, me encanta y la segunda es esta. La segunda, en cambio, no me gusta mucho. En ella hay blanco y negro, la zona superior únicamente en blanco y luego hay rayas diagonales en negro. Algunas llegan de un lado a otro, pero otras se quedan a medio camino. A mí esto no me gusta, pero la que sí que me encanta es esta tercera equipación. Ahora, en ella, al igual que la primera equipación, también han puesto un cuello en estilo polo y lo mejor es el gráfico que hay de negro y de plateado y el color que han puesto como color secundario. O sea, han puesto un escudo en dorado, un logotipo en dorado y un sponsor en dorado. Y yo siempre lo digo, siempre que se junta el negro con el dorado, queda una equipación espectacular y esta lo es. Me gusta mucho esto y también me gusta mucho ver de nuevo a Adidas en Roma, porque Adidas ha vuelto a Roma y ha vuelto haciendo esta equipación que claramente está inspirada en el pasado. Esta mola mucho y aunque esté inspirada en esta, es un poquito similar a esta de España, pero a mí me encanta. El escudo es el de la loba, un escudo antiguo, en el cuello hay naranja y granate, en las mangas igual y bueno, la equipación a la gente le ha encantado. Y a mí también. Esta es la primera y hace poquito han presentado esta segunda que también me alucina. Se supone que en Roma el suelo es así, o sea, esta equipación está supuestamente inspirada en el suelo de Roma y aquí han puesto un gráfico que tiene que ver con el suelo de esta ciudad. Yo fui a Roma, pero sinceramente en el suelo no me fijé. Me gusta mucho esto y lo mejor es que pronto van a presentar esta tercera equipación. El cuello es un cuello con un botón y luego hay naranja oscuro, naranja claro y un color granate. O sea, cada raya está en un color, en un tono de color naranja. Y destaco que el escudo de esta equipación es distinto al de esta y también al de esta. En la primera hay un escudo antiguo, en la segunda está presente el escudo actual y luego en esta equipación tercera hay un escudo también distinto al de la primera y al de la segunda. A mí esto me encanta y bueno, vamos ahora a Bélgica porque en esta Europa-Paris va a jugar este equipo belga y la hará con esta primera equipación. En ella hay amarillo y también azul. A mí esta equipación me recuerda mucho al equipo de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Porque Cristiano está jugando en un equipo que está con la marca Nike y que también viste de amarillo y de azul. Obviamente no es igual, pero el color sí que es el mismo. El cuello en azul, las mangas en azul y luego hay rayas horizontales finas en azul, ¿vale? De un lado a otro. A mí esta me gusta, pero creo que en esta competición van a jugar con esta equipación. O sea, a esta equipación local le han quitado el azul, le han puesto el negro y la han categorizado como una equipación de Europa-Paris. Es decir, en esta UEFA Europa-Paris, este equipo de Bélgica va a jugar con esta equipación, aunque en Liga van a jugar con esta. Nada mal, la verdad. Y luego la segunda equipación es esta. Es una equipación bastante aburrida porque es una equipación que seguramente valdrá 20 euros, pero bueno, a ella le han agregado una parte horizontal en amarillo, una parte horizontal en azul y un logotipo que está en azul con el borde en amarillo. Esto le hace ser más bonita, aunque es una equipación bastante amarilla porque seguro que en cualquier tienda vale 20 euros. Seguro, seguro. Esta es la segunda, la primera es esta y luego la de la UEFA Europa-Paris va a ser esta equipación, que es igual que la primera, pero en vez de azul, negra. El amarillo principal. Siguiente. Vamos ahora al servete. Este equipo está con avias y tendrá una equipación local que es una auténtica pasada. Mirad cómo mola la vestimenta de este equipo. Este equipo, yo, no lo conocía, pero mirad cómo visten. Qué equipación tan chula. En ella está presente obviamente el logotipo de avias, el ecuado tiene color dorado, en las tres rayas hay dorado y luego hay un gráfico espectacular. El gráfico no sé lo que representa, pero está presente por aquí y por eso me encanta. En los costados hay azul y bueno, me encanta cómo queda la unión del granate, del dorado y también del azul. Estos colores, yo pensaba que juntos quedarían bastante raros, pero quedan de locos. Esta es la equipación local del servete y la segunda es esta. Ahora, este color dorado que parece también carne es el color principal y ahora el granate y el azul son los secundarios. El azul presente también en los costados, en la parte inferior trasera y luego el granate en el logotipo, en el sponsor, en el cuello y en las tres líneas. Esta me gusta mucho, al igual que la primera y luego en la tercera han hecho algo muy curioso y han puesto el color rosa. En ella no hay nada y únicamente hay rosa y negro. El cuello en negro, los costados en negro y los detalles, todos ellos en negro. Aunque el rosa es el principal. A mí esto me gusta porque es un trabajo bastante bueno, pero ahora cambia todo. Porque pasamos al Serif y el Serif va a tener un trabajo también hecho por Avias que en este caso es una porquería. Lo de este equipo, lo del servete es una pasada, pero el Serif va a seguir teniendo esta primera equipación. Esta es una equipación que ya llevan utilizando mucho tiempo y creo que para la UEFA Europa League van a cambiarla por esta. A esta equipación, que es TeamWear, le han puesto el escuelo de este equipo y se la han dado a Serif para la próxima UEFA Europa League. Es una equipación TeamWear que los porteros de la marca Díaz utilizaron durante la pasada campaña. O sea, yo creo que Courtois, que Neuer, que De Gea durante la pasada campaña jugaron con esta equipación. Pero ahora va a ser para un equipo de fútbol. O sea, va a ser una primera equipación cuando antes era de arquero. Es una porquería y bueno, la segunda va a seguir siendo esta. Una equipación TeamWear de hace ya mucho tiempo que se sigue utilizando en un equipo de primer nivel. O sea, este equipo ganó al Madrid en el Bernabéu, tío. Ganó al Madrid. Y visten así y así. ¡Qué catástrofe! Esto del Serif y luego esto del Slavia de Praga. Este equipo está con la marca Puma y han presentado un equipaje local que a mí me encanta. Es cierto que el escudo está súper grande, pero mirad qué gráfico hay en la equipación. Una parte en blanco, otra parte en rojo y la parte en rojo mola más. Hay un gráfico de estrellas y hay toques en rojo oscuro. Toques que a mí me encantan. Esta es la primera que me parece alucinante y la segunda también está muy chula. El gráfico que antes únicamente estaba en la zona derecha, ahora está presente por toda esta equipación. Está presente en un verde oscuro porque el color principal es un verde clarito. Luego en el escudo, en el logotipo, en el cuello y en las mangas hay un color dorado y este color dorado con el verde claro y con el verde oscuro queda de locos. Esta equipación me encanta, esta igual y se supone que la tercera equipación va a ser la misma que la de la pasada campaña. Esta equipación ya la conozco, se lanzó el año pasado y es una equipación bastante aburrida. Hay una parte de la equipación en blanco porque la manga izquierda está en blanco, la manga derecha en rojo y el color principal es un color azul marino que bueno, mal no está. Esto un tostón, pero esto es maravilloso y esto igual. Te lo juro, me encanta. Siguiente equipo. Vamos ahora chavales al Esparta de Praga. Este equipo está con Adidas y a mí me jode muchísimo que a este equipo le hayan dado una equipación local que tiene el logotipo antiguo. O sea, ¿por qué pones el logotipo antiguo en una equipación actual? ¿Por qué Adidas? ¿Por qué? Lo han hecho, no sé por qué y a mí esto me jode. Pero la equipación tampoco está nada mal. En ella hay granate y también negro. El negro en el cuello, en las tres rayas, en las mangas y luego me jode mucho ver el logotipo antiguo. Esto sí que no me gusta. Esto es lo local y lo visitante es esto. Esta equipación es una equipación visitante, pero también es considerada una equipación especial. A mí me parece alucinante. En ella hay color negro y también hay color dorado. El cuello está en dorado, las tres rayas en dorado, el escudo en dorado, el sponsor en dorado y el logotipo nuevo en dorado. Es una locura, pero destaco que es muy similar a esta que hace poquito ha utilizado el Ultimate Monsters de DJ Mario en la Kings League. Es prácticamente la misma equipación, pero bonita es. Esta es la segunda y luego, tío, la tercera equipación es esta. Ahora el amarillo es el principal, el granate que en la primera era el principal, ahora es el secundario y otra vez Adidas ha vuelto a poner su logotipo antiguo, tío. ¿Por qué? No lo entiendo. Aquí y aquí han puesto su logotipo antiguo. Esto claramente es una falta de respeto. Y bueno, la equipación que me encanta es esta. El resto, una porquería. Siguiente. Vamos ahora a este equipo portugués, que es el Sportine Portugal, que está con la marca Nike. Este equipo hace años, hace tres campañas, estaba con la marca Macron. Y Macron hacía un trabajo mucho mejor que el que ahora hace la marca Nike. Esta equipación es una porquería, ¿vale? Es cierto que la han cambiado en comparación con la del año pasado, porque obviamente había que cambiarla, ya que la del año pasado era igual que la del año anterior, pero aunque la han cambiado, no me gusta, ¿vale? La zona superior únicamente en verde, el cuello con negro, en las mangas hay negro y luego hay rayas horizontales en verde y en blanco y un escudo que es monocromático. Es decir, está en estilo monocromático en una primera equipación. O sea, es normal que en una equipación de visita pongas un escudo en estilo monocromático, pero ponerlo así en una equipación local es algo que no suele darse. A mí esto no me gusta y lo segundo es bastante aburrido. Otra vez el escudo únicamente en verde y luego hay blanco y rayas horizontales muy finas en verde. Esto es similar a esto que ha presentado el Mallorca y luego la equipación que es muy importante y muy especial es esta tercera equipación. Básicamente porque en ella no aparece el logotipo de la marca Nike, sino que aparece el logotipo de Cristiano Ronaldo. Cristiano jugó hace tiempo en este equipo y como está con la marca Nike, la marca Nike ha tenido esta idea tan brillante. A mí esto me gusta mucho y hace poquito Garnacho ha subido una foto de Instagram con esta equipación. Es sin duda alguna la mejor de las tres, pero aunque esta a mí me parezca una locura, no se me olvida que la segunda y que la primera son una porquería. Así que este equipo, por mucho que hayan presentado esta equipación con el logotipo de Cristiano, está mucho mejor con la marca Macron. Mucho, pero mucho mejor. Esto del Sporting de Portugal y luego esto del Sturm Graz. Este equipo tendría que fichar por otra marca porque la marca Nike les ha hecho esta equipación local. Pero ¿cómo puedes hacer esto y no tener vergüenza de hacerlo? O sea, esta equipación es una equipación Pian Muer que vale 20 euros. Pues a esta equipación que es base y que se hace sin escudo, le han puesto el escudo a este equipo y se le han dado al Sturm Graz. Un equipo de Europa League no puede jugar con esta equipación. O sea, es una falta de respeto. Esto es lo local y lo segundo es esto. Igual que lo primero, pero ahora en blanco. Una porquería. Luego el Toulouse va a jugar Europa League porque han ganado la Copa de Francia. En Francia, si ganas la Copa, vas directo a esta competición y por ello ese equipo va a jugarla. Y lo hará con esta equipación que a mí me encanta. Esta marca es una marca bastante poco conocida, pero que a pesar de ser poco conocida hace un trabajo increíble. Y mirad qué equipación local tan chula. En ella hay color purple, color violeta y también color morado y color blanco. Hay violeta en estas líneas verticales y luego hay morado en el cuello, morado en las mangas y también mucho blanco. Me encanta esto que es lo local del Toulouse y me encanta esto que es lo visitante. Ahora, en vez de haber blanco, en estas líneas hay morado. Hay color violeta y también un color morado oscuro. Luego el cuello con blanco, las mangas en blanco y a mí esto me parece espectacular. Y sobre todo, lo que más me gusta es ver esta tercera equipación. Aquí pone el año de fundación. Me gusta mucho este detalle y sobre todo me gusta ver este gráfico tan bonito. La equipación es blanca, pero en un color morado oscuro y también en un color morado tirándal rosa han puesto un detalle que yo creo que a lo mejor puede ser un escudo antiguo de este equipo. Ponen un detalle muy chulo por aquí, por aquí y por aquí y a lo mejor puede ser un escudo antiguo del Toulouse. Esta equipación me parece la mejor. También me encanta la segunda y la primera y luego la marca Homa patrocina al Villarreal y a este equipo, al submarino amarillo, le han brindado esta primera equipación que es muy simple. Aunque es simple, a mí me gusta. El cuello está en azul, tiene un pico en azul aquí. Luego en las mangas hay azul y bueno, en la equipación hay amarillo. Y también parece haber un gráfico en un color amarillo más oscuro. Mirad esta equipación, miradla atentamente porque en ella hay un gráfico. Tampoco se aprecia en tele. El gráfico no va a verse, pero gráfico hay. Así que por ello no puedo decir que sea únicamente amarilla y azul porque hay un gráfico y esto a mí me gusta. La primera se salva, pero la segunda y la tercera son una porquería. Esta es la segunda equipación. Me parece de locos que a un equipo español le des una equipación que sea roja y amarilla. Pero tronco, pon solamente un tono de color rojo porque has puesto dos rojos. O sea, aquí hay un color rojo oscuro y luego aquí hay un color rojo mucho más claro. Y a mí no me gusta nada ver que hay esta división en esta zona. O sea, rojo y amarillo de locos. Pero tronco, ¿por qué pones un rojo oscuro aquí? O sea, es que es ridícula. A mí esto no me gusta nada. El cuello es horrible. Mirad qué cuello y esto es ridículo. O sea, esto no me gusta nada. Y en la tercera equipación han combinado el gris con el rosa y con el azul marino. O sea, menos mal que el Villarreal casi siempre va a jugar de color amarillo. Menos mal, porque esto es una mierda y esto incluso más. O sea, esto es incluso más feo que esto. Esto es gris, azul marino y rosa. No me gusta nada esto ni esto, pero esto es cierto que sí que está chulo. Esto de este equipo español y bueno, vamos ahora al Wolfgang porque este equipo inglés va a tener esta equipación que al principio no me gustaba, pero que ahora me encanta. Y Sergio, ¿esto por qué te gusta? Porque el Wolfgang, tío, en su campo, antes de jugar, siempre suelta pompas. Es decir, cuando ponen el himno de este equipo, sueltan pompas en el campo. Y estas pompas son las que ahora están presentes en este equipazo local de este equipazo. Este equipo tiene una canción, ¿vale?, que siempre suena antes del partido. Entonces, esta canción, cuando suena, es la que hace que llegue el momento de tirar pompas al campo. Y estas pompas están presentes, insisto, en esta equipación del Wolfgang y por ello la equipación me encanta. Hay un color granate, como siempre, como color principal. Luego hay color celeste en las mangas y hay pompas arriba y abajo. Esto me gusta mucho. Y la segunda equipación también es espectacular. A mí lo que más me sorprende es que el escudo y el logotipo del marca Umbro están en blanco cuando la equipación es blanca. Y por ello, apenas se ve ni el logotipo de Umbro ni tampoco el escudo. Se ven porque están en un blanco plateado, pero están en blanco. O sea, me gusta mucho esto. El cuello en granate, con dos líneas en... bueno, con dos líneas presentes, pero una en celeste y otra en blanco. Y esta equipación es una locura. Esta es la segunda, la primera es esta. Y hace poquito han presentado esta equipación, que es la última del vídeo y que es una locura. Yo no la conocía, pero hoy al preparar este vídeo, la he contemplado y he visto que me encanta. ¿Por qué? Porque en ella hay azul oscuro y también un tono de color azul algo más claro, que parece incluso color verdoso. Este color está en el cuello, en el escudo, en el logotipo y también en las mangas. Aunque también está presente en este gráfico de la zona inferior. Aquí únicamente hay color azul, pero luego en la zona de abajo han puesto un gráfico que tiene azul oscuro y también este color azul verdoso. Me gusta mucho esto. Y bueno, esto es todo lo que durante la próxima campaña veremos en la UEFA Europa League. Es un vídeo que me he curado mucho y que espero os haya encantado. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000 y ojalá en los comentarios me digáis qué equipación os ha gustado más. A mí me gusta mucho esta del Ajax, esta tercera equipación, también esta del Everkusen, no sé cuál más. Esta del Brighton es una equipación bastante peculiar, esta del Cervete me encanta, me encanta lo del Toulouse y bueno, en los comentarios elegid qué equipación es vuestra favorita. Hasta la próxima, me despido y chavales, este vídeo merece mucho apoyo porque dura mucho, me ha costado mucho prepararlo, evitarlo, así que compartirlo con muchos amigos y espero que ruble mucho por ahí. Hasta la próxima, se os quiere, chao.